En este video te enseñare como eliminar una cuenta de Facebook permanentemente Pero antes de comenzar con este tutorial te invito a que si te funciona me dejes un like y sobre todo te suscribas Ahora si comencemos con el tutorial Lo primero que haremos es meternos a Facebook Y una vez que estemos en el apartado principal seleccionaremos las 3 rayitas de la parte posterior derecha En estas 3 rayitas simplemente vamos a elegir donde dice configuración y privacidad Y después en configuración Una vez que estemos adentro de este apartado escogeremos la primera opción donde está el centro de cuentas Una vez que seleccionemos aquí nos van a aparecer estas otras opciones En las cuales simplemente vamos a tener que elegir donde dice datos personales Una vez que estemos aquí adentro nos va a aparecer nuestra información Tanto como el correo electrónico, la fecha de nacimiento o alguna otra cosa Y abajito dice propiedad y control de la cuenta Seleccionaremos este apartado y aquí aparecen dos opciones La primera opción se refiere a si el propietario de la cuenta en este caso falleció Ya que es cuenta conmemorativa Y abajito está la que nos interesa que es la de desactivación o eliminación Seleccionaremos esta opción y aquí vamos a seleccionar el perfil de Facebook En mi caso nada más me aparece uno porque nada más tengo uno Pero si ustedes tienen varios aquí les van a aparecer todos Y ustedes van a tener que elegir el que quieren eliminar En mi caso voy a eliminar este así que lo selecciono Y aquí me aparece desactivación de la cuenta Yo la quiero eliminar permanentemente así que voy a seleccionar la de abajo que dice eliminar cuenta Una vez que la seleccionemos le vamos a dar en el botón azul que dice continuar Y ahora nos va a aparecer este apartado Antes de eliminar tu cuenta quizás podamos ayudarte Aquí lo que Facebook quiere es que nosotros no eliminemos nuestra cuenta de Facebook Porque obviamente si nosotros eliminamos nuestra cuenta y nos vamos permanentemente Facebook va a estar perdiendo dinero y obviamente eso a Facebook no le va a agradar en lo absoluto Pero bueno aquí nosotros tenemos que elegir una opción En mi caso simplemente le voy a poner que Facebook ya no me parece útil Y le voy a dar en continuar en el botón azul Y ahora otra vez me va a aparecer esta ventana donde van a seguir con lo mismo para que no me vaya de Facebook Pero otra vez le voy a volver a dar en el botón azul que dice continuar Y aquí me aparece un apartado que dice que puedo conservar mi messenger solo si desactivo mi cuenta Como obviamente la vamos a eliminar pues mi messenger ya tampoco lo podríamos conservar Esto simplemente funciona a menos de que la desactivemos Pero nosotros la vamos a eliminar Le vamos a dar en el botón azul que dice continuar nuevamente Y ahora nosotros aquí tenemos que poner nuestra contraseña para confirmar que realmente nosotros Si queremos eliminar nuestra cuenta de Facebook permanentemente Y esta sería la forma de poder eliminar permanentemente nuestra cuenta de Facebook de manera bastante sencilla Recuerda que si este video te funcionó me puedes dejar un like Y sobre todo suscribirte al igual que compartir este video con tus amigos Para que si ellos tienen alguna cuenta que quieran eliminar también sepan como eliminarla Y recuerda que si tienes alguna duda sobre este video me la puedes dejar saber en los comentarios Al igual que en el comentario fijado estará mi Instagram Para que personalmente me hables sobre alguna otra duda que tengas al respecto de Facebook Recuerda que mi nombre es AnxietyCity7xTutoriales Y nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias por ver!